Pasión Sinais en su máxima expresión. Tras clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores, Boca tiene todos sus ojos puestos en lo que será el mercado de pases a la espera de lo que será el cruce ante Racing de Avellaneda o Atlético Nacional de Medellín. De esta manera, varios jugadores son los pretendidos y un nombre apareció en las últimas horas. En este contexto, uno de los jugadores en cuestión no es otro que Sebastián Bocelli, central uruguayo de 19 años campeón del Mundial Sub-20 que fue sondeado por River y que actualmente se encuentra en Defensor Sporting. A partir de esto, la información al respecto fue citada por el periodista Augusto César en ESP en Argentina y un importante guiño por parte del jugador haría posible una transferencia en las semanas que se avecinan. De esta manera, se mencionó que Boca comenzó gestiones por el jugador el cual, según la fuente citada, tiene ganas de llegar al Club de la Ribera para disputar la Copa Libertadores, la Copa de la Liga Argentina y la Copa Argentina. ¿Qué sucederá? Cuando juega Boca los cuartos de final de la Copa Libertadores. Tras vencer a Nacional, Boca jugará los cuartos de final de la Copa Libertadores el día 23 de agosto el cruce de ida y el 30 del mismo mes el encuentro de vuelta. ¿En qué club juega Sebastián Bocelli? El central que pretende Boca se encuentra actualmente en Defensor Sporting de Uruguay con contrato hasta finales del 2026 y un total de tan solo 18 partidos jugados en Primera División.